La hija de Mayeli Alonso explota luego de que Daisy Cabral llamara borracha a su madre y hace que la empresaria se tope con un muro de afiladas frases. En 2019 Mayeli Alonso y Daisy Cabral hicieron estallar una batalla legal luego de que la empresaria presentara una demanda en una corte de los ángeles contra la ex de Jesús Mendoza argumentando que le había dado a su entonces socia cerca de 1.700.000 dólares por publicidad en Instagram aunque ella se defendió. Sin embargo este pleitazo sigue escalando de nivel y ahora tras mandar a barrer a Mayeli y reavivar la polémica armándose la guerra de escobazos de palabras Daisy volvió a la carga y soltó tremendas frases. Y es que Cabral publicó una comprometedora en imagen de Alonso Postal a la que acompañó del mensaje la madre borracha en una esquina y la hija en otra con un hombre encuerándose arriba de una mesa en público. Pero yo soy el peligro para sus hijos. Pero Daisy no esperaba que este ataque tendría una respuesta contundente y no precisamente de su ex socia sino de una nueva protagonista de esta batalla nada más que Carisma Lupita la hija de Mayeli quien le puso tremendo parón para defender a su madre. Señora Daisy le voy a pedir que por favor nunca vuelva a referirse a mí de ninguna manera. Usted ya le hizo mucho daño a mi familia. Estamos cansados de usted. Comenzó diciendo la joven y remató su escrito con frases muy directas en las cuales sacó las garras por su mamá y le puso un alto a Cabral. Nunca se refiere a mí o a mi hermano y menos juzgar el trabajo de mi mamá con nosotros. Así que por favor manténgase a mí y a mi hermano fuera de su boca y negocios. Así que por favor ¿quién diablos es usted para decir algo? Hambrienta de fama. Lapidarias frases con la que Lupita le puso el pecho a las balas por su familia. Ah, qué sincera salió esta muchachita.